Despierto y amanece un poco No duermo, no sirvo, no entiendo y no sé qué pensar Y sigues navegando sola Yo sigo sentado y te espero en medio del mar Ay, amor, que necesidad Ay, amor, que necesidad Son tantos días viviendo solo Este cuarto llora y te llora y suplica por ti Nos vemos fingiendo poco a poco Las ganas de besarnos siguen presentes aquí Ay, amor, que necesidad 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 Gracias por ver el video.